¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, categoría Super Pluma y a 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul, quien acusó en la balanza 58 kilos exactos. Con un récord de 11 peleas, 5 ganadas, 5 pérdidas, 1 empatada. Tres de ellas ganadas por knockout. Representa el barrio El Tambor de Tacuarí, de la ciudad de La Rioja, capital de dicha provincia. ¡Alexis Rearte! Y en el Rincón Rojo, quien acusó en la balanza 58 kilos 500, 5, 8, 500. Con un récord de 10 peleas, 7 ganadas, 3 perdidas. Tres de ellas ganadas por knockout. Del barrio Parque Casa, ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. ¡Blas Caro! ¡Primer round! Caro viene de su primer pelea como fondista. Donde cayó por puntos en 10 con Ayrton Jiménez en Berizo. Esto fue el 6 de noviembre. Mientras que Rearte, tras cuatro derrotas consecutivas, una de ellas ante este mismo oponente, volvió a la santa de la victoria el 18 de febrero, hace muy poco. Un saludo y cadullos recuerdos. Por Técnico 3 le ganó al santiagueño Luis Rosales en Vargas. La Rioja. Todo listo para boxeo de primera relata Luciano Junetti. Segundo, son fuera. Primero. Comenzó. Suena la campana. Empiezan las emociones. Pantalón azul. En realidad negro y blanco para Caro. Ya me falló la luz González. Arrancamos así el duelo. Rojo y amarillo para Rearte. Diestro contra Zurdo. Pelea revancha. Shab de Rearte. ¿Cuántas veces hemos visto a Caro en la pantalla? Buen combate. Sí. En las buenas y en las malas. Incluso cuando fue noqueado por Nicolás Botelli en Rosario. Donde sufrió una seria lesión en la clavícula. Y aquella derrota por Batacazo. Muy bueno. Inefable Miguelito Correa. Muy bueno. Esas derrotas que son un paso atrás decididamente en la carrera. Pero aquí está Caro. Busca Chicar. Mire con el llave. Se mueve Rearte. Parejo. Ya se conoce González. Usted ya lo dijo. Aquella pelea cómo terminó. Puntos para Blas Caro. Cruz a la izquierda allí, Caro. Cruz de derecha. Cruz de izquierda. Elogió como un buen valor de la zona. Excelente. Pero todavía debe esa gran actuación. Genial. Sí, ya asomaba sus condiciones en el boxeo promocional. Buena derecha allí. Llegó por la derecha recta. Filtró a la guardia de Rearte. Pasa el ataque, Caro. Está con puntería, Caro. Muy bien. Contra Jiménez no hubo pelea esa noche. Lo superó con claridad. Sí, saltó muchas vallas de golpe. Dio la talla al cumplir los 10 asaltos, pero fue derrotado con contundencia en los números. Buena guardia. Así de Caro. Está fino. El de Rosario va con el aper. Lo fue apagando Rearte. Buen ramo. Excelente aper. Contra Correa alguna vez dijo Caro que no debió haber tomado su duelo. Llegó mal, exigido. Pero las excusas no se televisan, González. Es verdad. Lo domina. Pero aquí salió a pelear convencido que es el favorito. Con soltura, con puntería. Sobre todo con la derecha recta. La mano que complica a los zurdos como este Rearte. Está viendo uno un buen comparte. Que ha hecho poco hasta ahora. Un buen round. 20 segundos. Busca Caro. Responde con el cross de derecha firme y Rearte. Buena. Pero apenas... Un oasis en un round que fue... Excelente. Bien seco para él. Quiere mandar Caro. Toca abajo. Cruza arriba. Salto. Cuando suena la campana. Segundo round. No lo está cumpliendo. Comenzó. En el boxeo de paga. Junet, segundo asalto. Segundo round. Y otra vez sale... A marcar el terreno, Caro. Un buen aperto. Un buen boleado. Veremos cómo puede torcer el destino Rearte. Bien. Derecha, izquierda. Buen combate. Pasa el ataque convencido, Caro. Una categoría, Marcelo, la superpluma que a nivel nacional tiene quizá Matías Romero. Si bien incursionó el ligero en las últimas, pero no hay tanto más. Ayrton Jiménez. Y el campeón nacional, Kevin Acevedo. Y Kevin Acevedo. Que dio una buena pelea ante Johnny Herrera hace un par de semanas en Montermoso. Habiendo perdido hace poco a Acevedo por knockout y malamente con arena. Sí, lo que pasa ahí que sufrió un cabezazo, no quiso seguir peleando. Eso manejó. Se peleaba con el técnico para quedarse en el rincón. Y le contaron los días. Una buena mano. Sentado en el banquito. Algunos cuestionaron el corazón de Acevedo. Trabajé, trabajé, trabajé. Cross de derecha. Buen gancho allí de Caro. Pero no parece haber tanto exportable. Más allá de Jiménez, tal vez en un futuro cercano. Y obviamente Matías Romero. Que volverá a la división superpluma, nos comentaba Samson Leukovic hace unas semanas. Esa es una buena noticia, porque Romero en ligero da mucha ventaja. Bien allí otra vez. Empezando con la derecha, Caro. Muy bien. Ha tirado poco rearte. Excelente. Y desde ayer, Luciano, la categoría tiene un nuevo campeón sudamericano. Matías Leiva, el marplatense. Que le ganó por puntos. Para nosotros injustamente. Buena guardia. A Nicolás Paz. Otra vez, Caro, metiendo la derecha a fondo. Le falta combinar un poco más a Caro cuando se revela, Rearte. Buen round. El primer gesto de rebeldía, sí. Con esa izquierda en gancho de Rearte. Pero una golondrina, dice, no hace verano. Toca abajo. Cierra arriba. Rearte anticipa con ya. Obliga a que Caro acelere. A ver si puede quebrar metiendo la mano abajo. Responde con el ascendente allí, Rearte. Se está prendiendo el riojano. Pasando otra vez al ataque. Caro quemando a la zona blanda. Metiendo el gancho. Responde arriba. Rearte. Pero está más agresivo, Caro. Queda la impresión de que Rearte trabaja cuando Caro lo deja. Buena allí la mano. Boleada de Caro. Cuando se va el segundo round. Pulsando a la izquierda. Pasando al ataque con la derecha, Caro. Cuando suena la campana, se fue el segundo. Tercer round. Me entusiasma mucho, yo una vez que quiere que le diga Schramm contra el Azteca Ayala. Más allá de ver a... Bien trabaja ahí. Va. Noqueador venezolano, Albert Ramírez, frente a Paco Galovar. Pero me parece que esa es la pelea de la noche. Buena pelea. Schramm a Ayala. Y también estará ese que el matice en otra faceta. Sí. En duelo de trap. Con XX Irione. ¿Lo dije bien? Creo que no. El autor de la canción del ciclo. Mete la derecha allí, cruzando firme, Caro. Que no se desenfoca. Intenta no ingresar en Lagunas como ante Correa. Aquí tiene la capacidad para desbordar a Rearte. Muy bueno. Muy bueno. Son esas noches en las cuales González, el semifondo, entusiasma más que el fondo para los metidos en tema. Digo, respecto del casino. Se aplicaría como un doble fondo a esa cartelera del casino Buenos Aires. ¿Alguna vez recuerdo que Maxi Márquez ante Manuel Cusolito se robó los flashes de una velada del chino Maidana en Luna Parks? Qué perdón eso. Sí. Cuando le ganó al Arcángel Martínez, el chino. 12 del 12 del 12. Cross de derecha. Otra vez derecha. De Caro. Va con izquierda. Pasando con el cross. Excelente. El Arcángel debe tener buenos recuerdos de la Argentina por su visita, pero no por los rivales que tuvo. Antes se enfrentó a Lucas Matisse. Entrañado. Domina el combate. Lo han traído a sufrir al Arcángel allá lejos de hace tiempo. Filtra la guardia. Caro. Claro. La acomoda, tira. Buen gancho allí. Otro más. Muy bien. Hace lo que puede Rearte. Es unilateral la pelea. Excelente. Contamos estas historias que adornan al boxeo porque tiene esas pausas del combate con un dominador absoluto, claro. Ajá. En el pújil moronense. Está cerca de quebrarlo, Caro. Buena guardia. Y antes una buena mano boleada. Tiene todavía un minuto aquí en el tercero. Buen round. Otra vez. Se la rebusca para meter la derecha. Responde con el cross. De izquierda, Rearte. Y una zurdita. El zurdito mete. Gancho de izquierda. Pero es poco. Gancho de derecha. ¿Cuántas perdió Rearte antes del límite? Marcelo, ¿tiene el dato por sí? Rearte perdió cinco. Dos de ellas por knockout. Lo domina. La domina. Otra vez derecha de Caro. No son de todas formas boxeadores precisamente con manos tan picantes. Está viendo un buen combate. Un buen round. Recordamos en este ciclo la pelea de Rearte con Parabersic. Pasito atrás. Donde el zurdito riojano lo puso en la lona. Muy bien. Desde la paternal. Luego este la dio vuelta. En un peleón. Atención, cuidado. Que ahí chocaron la cabeza. Y pasa el ataque. Caro responde con la derecha. Rearte. Lo hace pasar. Mete a percruzca a la izquierda también. Caro. De toma y dame el cierre. Va con otra derecha. Otra vez Caro. Cuando suena la campana y el tercero pasó. Cuarto round. Comenzó. Bueno. Cuarto round. Un buen round. Amanece la vuelta con la derecha de Caro. Buena perca. Encontró justicia en esa mano. Un buen boleado. La que siempre complica al zurdo. Pero hoy más. Se cierra Rearte. Bien. Quiere escaparle al fuego. Se mueve, se mueve, se mueve. Buen combate. Pero ya está siempre Caro. Que lo acomoda. Que aguja con la izquierda. Responde arriba a Rearte. ¿Cuántos knockouts a favor tiene Rearte, Marcelo? Rearte. 3 sobre 5 victorias. Pero con oposición bastante inferior. Sí, nunca venció rivales con récord positivo. Muy bueno. Parejo. Se mueve Rearte. Cuando Caro no acelera. El zurdo aprovecha para hacer el limpio parabrisa. Y salir, salir, salir de fuego. Cuando llevó la para abajo de Caro. Y al suelo Rearte. 4. Apareció el gancho. 5. Rompiendo la monotonía. Y no está bien. 7. El de La Rioja. 8. Me parece que no. 9. Me parece que no. La cuenta de Benavides llega a 10. Knockout 4. Para Blas. Ezequiel Caro. Volvió a ganar. Y lo hizo con contundencia, Marcelo. Un cuchillazo. De derecha. Al plexo. Lo agarró flojo. En la zona blanda. Y fue todo para Rearte. Que no pudo recuperarse. Le cortó todo el aire. Decíamos justamente. Minutos antes. Que una victoria contundente. Le va a hacer muy bien a Blas Caro. Así es, José Rosa. Tendrá su noche de luna. Ya vamos a ampliar. Aquí vemos lo mejor de la pelea. Más allá de alguna que otra respuesta del zurdito de Rearte. Fue todo de Blas Caro. Esa derecha hizo daño. Llegó con contundencia. Y Nique Alvar de esta mano. Perfecto. Cuatro. Cinco. Al plexo solar. Siete. Le cortó todas las aspiraciones. Nueve. Diez. Cuenta de diez. Final. Knockout número cuatro en la carrera de Blas Caro. Decíamos que el riojano José Rosa estará peleando seguramente en el una par. La noche de Tito Lemus y Lee Selby. ¿Respondió usted la trivia? No, no porque no la sabía. Como siempre. No, no, sí la sabía. Nunca la sé. Ya va a ver, ya va a ver. Acosta, el fallo. Ya está el árbitro del señor Ramón Benavides. Con los dos boxeadores. Fallo de la pelea. Ganador por Noca en el cuarto asalto del barrio Parque Casas. Rosario Provincia de Santa Fe. Ganador por Noca en el cuarto asalto del barrio Parque Casas. ¡Caro! Blas, Ezequiel, Caro. Volver a ganar, volver a soñar para el de Morón que reside en Rosario. Ocho, tres, cuatro Noca en el cuarto asalto del barrio Parque Casas. Y de cara a una temporada con mayores desafíos.